El aporte que el cristianismo evangélico hace, somos defensores de la familia, la familia bíblica, la familia milenaria, esposo, esposa, padre, madre e hijos, alabados al Señor. ¿Qué sería de su familia si no hubiese venido el Cristo de la gloria? Este evangelio bíblico, este evangelio puro. Hijos que me oyen, también usted ponga de su parte, no se preste para circunstancias que pueden afectar el núcleo familiar, la armonía y el amor que debe imperar en las familias. Bendito sea el Señor. Pero le quiero decir que con todo y esto es el Dios del cielo que nos ayuda. Por eso esta noche hay que reconstruir y esté dispuesto a levantarse de esa condición y a venir al Dios del cielo que le perdone sus muchos o pocos pecados. ¡Gracias!